El Vivo ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes, pasión! ¡Buenas tardes, Argentina! ¡Bienvenidos! ¡Estamos listos a bailar y a disfrutar! ¡Que se suene en vivo la banda 21! ¡Eh! ¡Oh! Si pudiera bajar de una estrella del cielo, lo haría sin pensar todas las veces Porque te quiero ahí y está en mi ser, amor Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un venero en la isla de tus deseos ¡Oh! De tus deseos ¡Oh, no, no, no! Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo ¡Oh, no! Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero, me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío ¡Vamos! Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero, me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo, amor Sonrío 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 Cuando me enamoro ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sol! ¿Cómo está la gente ahora, familia? Buenas tardes, buenas tardes La 21 Se viene ¡Se viene! ¡Se viene! ¡La 21! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! que bueno que este ritmo para que no goce usted o usted moviendo bien la cintura y gózalo como es ¡Vamos! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡La Banda 21! A ver la gente de San Juan presente, ¡vamos! Sudor, 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 sudor ¡Eso! Hay que ver que sin cortar ¡Ey! Oye Métete a la pista Pa' que sientas fuego ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! Lleva la tres por siete Arriba la tribuna con las palmas ¡Gosta! ¡Vamos! 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 Yo me siento muy contento con mis amigos, gozando, me siento muy contento con mis amigos, gozando, bailando conmigo en la guerra del mambo, yo sigo bailando en la guerra del mambo, y dice el coro. Báilalo conmigo, porque estoy gozando, bailando conmigo en la guerra del mambo, bailando conmigo en la guerra del mambo, bailando conmigo en la guerra del mambo. Váyanos contigo, porque no hay gozando. Váyanos contigo, ¡váyanos contigo! ¡Váyanos contigo! ¡Váyanos contigo! Súbelo, porque no bailo, porque no ríos. ¡Y me vuelvo, porque no lo juro! ¡Ey! Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Se va poniendo bueno, ¿eh? Levantame la palmita bien arriba Y sube, y sube, 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 sube Para todo el país, la 21 Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven metete acá, pa' la bailadera Ven metete acá, pa' la bailadera La vida es linda, la vida es bella Y no permitas que te paga la pena Por eso ven pa' acá, olvidar los problemas Ven con la 21 que vamos a pasarla lindo Esta tarde, dale Para la rumba, pa' la gozadera Sí, 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 sí Para la mano, pa' la gozadera Ven metete acá, pa' la bailadera Para la bailadera Para la bailadera Y nunca permitas que los problemas Y nunca permitas que los problemas Amarguen tu vida Y acaben con ella Porque cuando uno se muere Mira, cuando uno se muere Todo se queda acá, eh No nos llevamos nada Así que queremos verte bailando Vamos Todo el mundo Es ahora, es ahora Damas y caballeros A ver cómo estamos De ánimo esta tarde La manito viene arriba Arriba, 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 arriba Con la 21 Un abrazo Gracias por el aguante Próxima canción Para todas las chicas Sexy Ella tiene un cuerpecito Que parece una guitarra Cuando mueve la cintura En su y le agarra Era mi chica sexy Era mi chica sexy Era mi chica sexy La que me atrapa Ven y mueve tu cintura Ven y mueve tu cadera Ven y mire a todo tu cuerpo Como culebra Era mi chica bomba Era mi chica bomba Era mi chica bomba Así Gringo Un pasito pa' la gente Cuidate un bailecito pa' la gente Suavecito Muévete un poquito más Muévete un poquito más Dale cuerda, dale cuerda Suavecito Y ahora cómo lo paramos Paralo Gozalo, báilalo Ok Para la gente de Mendoza La gente de Río Cuarto Buenos Aires Muchas gracias Gringo Ready Tirelo Amigo, goza tu vida, todo, todo lo que puedas Amigo, goza tu vida, todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Hay gente que se la pasa del trabajo para casa Hay gente que se la pasa del trabajo para casa Se mueren y dejan todo y no disfrutan nada Se mueren y dejan todo y no disfrutan nada Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la prestan a uno, hay que devolverla Esta vida se la prestan a uno, hay que devolverla Por eso quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Te lo dije Los aplausos Los aplausos